El bolsillito está saliendo aborreado. El aumento de los precios en todos los sectores nos ha obligado a aprender de qué manera poner en prioridad los gastos de la casa y hemos tenido que de alguna u otra forma evitar que algunas cosas a las cuales estábamos acostumbrados, pues ahora ya no podamos hacerlo. Entonces es normal ver a las personas en el supermercado, la panadería, el colegio pagando con tarjetas de crédito porque no tenemos el dinero suficiente en nuestras cuentas y entonces surge la gran interrogante. ¿Qué podemos hacer para que nuestras finanzas de alguna u otra forma estén saludables en estos tiempos tan duros? Así que para darnos los mejores consejos nos visita un compañero de la casa y un experto en el tema. Él es Rafael Nieves. Síganlo en su cuenta de Instagram, Rafael Nieves Total. Allí él siempre está poniendo información que les puede ser de muchísima utilidad. Bienvenido, Rafa. ¿Cómo estás? Qué bueno que nos acompañas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos muy agradecidos. Además, nuestro programa aquí que se transmite aquí en 88.1, Gerencia para Todos. Ahí también tenemos todo. Muchísima información útil y voy a agregar ahí una red social que es arroba, Gerencia para Todos. Claro, importantísimo. En Instagram ahí están infografías sobre todos estos temas y también sobre un concepto que tenemos nosotros en el programa, que es el concepto de la máquina financiera. ¿Qué es una máquina financiera? La idea de este concepto, que por cierto, hoy estamos en un curso, es que puedas aplicar, porque nosotros también denominamos el fitness financiero, porque debemos tener una identidad financiera primero. Ay, pero esto está sonando como muy enredado, Rafa. A ver, tenemos que estar en forma financiera. O sea, el fitness, entonces igualito todos lo ejercitamos, no sé qué, vamos entonces de alguna u otra manera poniéndonos en sintonía con lo que son nuestras finanzas y tratar de mantenerlas en la mejor forma posible. Así es. Porque fíjate qué ocurre cuando no tenemos esa identidad financiera. Las medidas que vengan sobrevenidas sobre nosotros o las que nosotros ejecutemos no van a ser eficaces si no tenemos esa identidad financiera. Entonces, sabemos primero cómo estamos financieramente. ¿Y cómo hacemos ese diagnóstico? Bueno, primero vamos a hacer una pregunta. ¿Llevamos un presupuesto? Ah, ¿tú ves? ¿Lo llevamos o no lo llevamos? ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? Pero primero el ejercicio de hacer ese presupuesto. ¿Cómo se debe hacer entonces un presupuesto sensato, honesto? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos? Y en la parte de los gastos, por ejemplo, ¿cuáles de esos gastos son reproductivos? Es decir, cuando alguien se compra, por ejemplo, un celular, un teléfono inteligente de última generación, ¿qué va a hacer con ese teléfono? Porque si lo adquieren dos personas, vamos a colocarnos en este universo paralelo. Lo adquiere Eila Adián. Lo adquiere para su programa. Para brindar información útil a la comunidad, colocar ahí unos anunciantes y de alguna manera esa inversión se va a reproducir en ingresos. Ok. Versus una persona que lo compra para jugar, que es la misma, el mismo desembolso, pero en el caso tuyo es una inversión y en el caso del que lo compra para jugar es un gasto. Ok. Hay que identificar entonces realmente el propósito de cada una de las inversiones que estamos realizando. Dos cosas diferentes. Entonces, eso es lo primero que debemos tomar conciencia. Es un ejemplo de lo que debemos tomar conciencia. El otro ejemplo es, del lado de mis ingresos, ¿cuáles son mis ingresos? Si yo soy un empleado, yo voy a tener un ingreso fijo. Y si soy, por ejemplo, un emprendedor, voy a tener un ingreso variable que puede ser creciente. Entonces, a veces las personas deben decidir con esa identidad financiera qué prefieren ser. Miren, voy a colocar otro ejemplo. Cuando una persona, un estudiante universitario. Ok. Se va a graduar en este momento. Debe tomar una decisión. Si se emplea o si crea su propio emprendimiento. Uh-huh. ¿Y qué están haciendo actualmente los estudiantes a nivel global? Hacen su propio emprendimiento. Y tú ves, a nivel global, muchachos muy jóvenes que llegan a tener ingresos extraordinarios porque crearon un emprendimiento original. Ok. Pero la mayor... Inclusive, ocurre en Venezuela. Hoy día, ahorrar es una buena decisión, ahorrar en economías inflacionarias es un mal negocio. Ok. Ok. Eso es bueno destacar. Porque, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahorrar, el ahorro es un egreso diferido. Y entonces, si vas a ahorrar para preservar tu trabajo, vas a hacer un mal negocio. Si vas a ahorrar para luego hacer una inversión, entonces sí lo es. Ok. Por ejemplo, una persona que ahorra porque se va a comprar un activo, va a comprarse una computadora y con esa computadora va a crear un emprendimiento de redes sociales, ese ahorro lo va a invertir. Pero si el ahorro lo vas a tener para gastarlo, es poco lo que vas a hacer. Tú mencionabas las tarjetas de crédito. Con las tarjetas de crédito se puede hacer muchísimo. Entonces, es un buen momento, entre comillas, para endeudarse. Es un buen momento para endeudarse si compras activos reproductivos. Si vas a comprar un activo, vas a comprar, por ejemplo, no sé, una cuestión estética, un adorno para tu casa, evidentemente no estás haciendo una buena inversión. En este momento, debemos comprar activos reproductivos o activos que se revaloricen. Entonces, ¿qué ocurre? Si volvemos al concepto de la máquina financiera, debemos crear mecanismos que nos permitan surfear la inflación. Bueno, de eso y más estaremos hablando. Al regreso son las 9 y 28 minutos de la mañana. Estamos por la emisora Adulto Joven. Nos acompaña Rafa Nieves.